No sé cómo preguntar a una doctora en temas educativos de este tipo. Iremos encontrando la vueltita, ¿no? Sí, o sea, voy a decir, ala, pucha, soy como Canadá frente a Argentina, se cohibe, ¿viste? O sea, ¡ay, estoy frente a Messi! No puedo jugar, ¿viste? Frente a Messi, ¿cómo juega a nadie? Es que le podemos preguntar a Messi. Bueno, ¿cómo andás? Gracias por venir. Dale, un gusto, siempre pensar la educación. Pensando la educación. Mire, este bloque, me acuerdo que con María Laura hablábamos, pensábamos ponerle un nombrecito y decir, pensar la educación, pensar, pensar, dialogar, imaginarnos un poco qué es lo que puede servirnos a nosotros de aquí en adelante, ahora, ya, y qué hay dando vueltas por ahí, ¿no? Por eso nos invitaste a... Sí, a Mónica. Mónica, un gusto que te hayas aceptado y que te hayas sumado y que, como decíamos la otra vez, siempre tendemos a mirar a veces las cosas negativas de los dispositivos, pero en este caso, este espacio, ¿no?, que nos permitís para pensar la educación, muchas veces que llegan a los hogares, estas ideas, estos pensamientos, estas reflexiones que nos nutren mucho como sociedad, ¿no? Pensar la educación nos nutre mucho como sociedad. Así que, un gusto tenerte con nosotros en esta mañana, Danfrey. Muchísimas gracias a los dos. Y la verdad que pensar en este momento donde algunas veces es lo que uno evita, me parece que está bienvenido este espacio. Yo creo que, hablando de esto que tiene que ver con la mediación tecnológica, uno tiene que volver a esas primeras raíces que es valorar el pensamiento, el pensamiento propio, el pensamiento del otro, y en la educación nosotros estamos con ese objetivo que es ayudar a pensar a otro. Entonces, todo eso torna fascinante, el espacio que están generando ustedes y la posibilidad de que podamos también, con la gente que oye, que mira, empezar a pensar en otras formas. Claro. Primero contanos, ¿en qué te capacitaste? O sea... Queremos conocerte. Y además estás próximo a hacer un doctorado, ¿no? Estoy doctorando, cuando el tema está en proceso es como uno doctorea, doctorea, estoy doctoreando. Mi título base es análisis de sistemas. Yo empecé a estudiar análisis de sistemas y tuve la suerte de incorporarme a trabajar en la escuela secundaria. Y desde ahí empezó, la verdad, que mi pasión y mi preocupación con respecto al uso que se daba en ese momento a las escuelas de las computadoras. Porque hubo toda una evolución de lo que fue... Yo pasé el momento histórico entre que se capeaba mecanografía por computación. No vamos a hablar de edades, igual que no, no vamos a sacar. No, no, no. Eludimos esa parte. No es necesario. Después de eso, la verdad, que capacité en la provincia cuando empezaron, en el 2002, las primeras capacitaciones en informática educativa. Después tuve la suerte de integrar los equipos de Intel y de Microsoft. En el 2008 me dieron una premiación en Zaragoza como una de las 10 mejores capacitadoras de Latinoamérica. Lo que hace referencia en ese momento a la informática educativa. Eso también fue evolucionando en la educación. Después de eso, por supuesto, que en el país se empezaron a abrir posibilidades de especializarnos en el uso de la informática en la educación. A través del Ministerio de Educación de la Nación también hice esa especialización. También en la FLAX. Y bueno, así porque soy grande y me gusta lo que esto de... Entonces, bueno, terminé con... Porque vuelvo a esto. No había posibilidades acá, así que hice la primera especialización en la Universidad Nacional de Panamá. Y ahí me maestré, hice una maestría en entornos virtuales de aprendizaje. Al mismo tiempo que iba estudiando, iba de cierta manera participando de acciones como, por ejemplo, hay una fundación que se llama Evolución, que tiene como proyectos colaborativos y van haciendo actividades en todas las escuelas del país. Entonces, siempre me fui metiendo en diferentes cuestiones para ver esto, si realmente, en qué aspectos realmente podemos decir que tener una tecnología presente en el aula ayuda al docente. Claro, claro. Qué interesante cuando hablabas, que siempre le remarco a mis alumnos que uno, cuando está esta cuestión de lo vocacional, que uno dice, ¡Ay, tengo que elegir esto, lo otro! Y siempre le digo, uno arranca con una carrera, como en tu caso, como en mi caso, en muchas personas se ve esto de... Inicio con algo y después voy complementando, voy profundizando, voy avanzando en aquellas cuestiones que quizás... No es que las elegí mal, sino que en el recorrido uno se va dando cuenta y va eligiendo especializaciones y va agregando y va construyendo la profesión, ¿no? En ese sentido me parece interesante que nos cuentes todo eso, porque hoy llegas a construir este doctorado, pero hay todo un recorrido... Que es un cambio... Que no fue aleatorio, fue opcional, de ir eligiendo, de ir viendo... Que es algo que, así como decimos, nosotros le planteamos a nuestros estudiantes, porque también pasé por la educación secundaria, la formación de profesorados para la educación primaria, profesorados universitarios, el profesorado universitario en computación, en apóstoles... Y uno le dice esto que dice María Laura a los estudiantes... Hay mucha frustración porque estudié esto y me gusta lo otro, pero yo hoy entiendo que me gusta esto por haber transitado experiencias y aprendizajes previos, yo creo que en educación nada se pierde. Y todas las cuestiones que uno va creando, va construyendo. Tampoco estudies un profesorado pensando que te vas a recibir y vas a ser ese profesor por 30 años. Como en la vieja guardia. Como en la vieja guardia. O sea, todas estas cuestiones... Uy, vas a tener que prepararte para evolucionar en distintas materias, distintas formas de dar clases. Bueno, es que eso se nota, esto que vos decías, uno daba mecanografía y quizás el que daba la clase mecanografía, cuando fue ese momento bisagra que aparecieron estos dispositivos, habrá pensado, es necesario, hace falta. Así como nosotros hoy por hoy nos planteamos con un montón de dispositivos que aparecen ahora, ¿será que hace falta? ¿Hace falta el docente? Claro, no sirvo más, no, no, uno se va... Uno va aprendiendo, uno tiene esa flexibilidad de ir aprendiendo y ayornándose a estas cuestiones nuevas. Y una característica de la tecnología es que la tecnología apareció primero en nuestros hogares y ahí ya empezamos a tener cierta influencia. O sea, tu mamá te decía, ¿por qué hablas así? A ver, hay un recorrido, hay un concepto muy interesante que se llama Tecnobiografía, que te ayuda a analizar cómo ingresó el primer dispositivo tecnológico a tu casa. ¿Vos te acordás? Si fue la radio o la televisión. La tele, la radio y la tele, sí. La tele, ¿y la tele dónde estaba? En el comedor. ¿Y cuándo mirabas vos la televisión? Cuando almorzábamos. ¿Y después y en qué otro momento? Cuando descansábamos, cuando volvíamos a la... Lo primero que hacíamos era mirar la tele. ¿Quién te decía que cuando podías mirar la tele? Mi mamá y mi papá. Todo eso es una construcción. Claro, pero la diferencia en mi caso es que yo en casa no tenía hasta los 16 años tele. O sea, que lo nuestro fue toda una cosa de campo, digamos. Andábamos jugando fútbol, haciendo otras cosas. Yo cuando vengo a Posadas tampoco tengo tele cuando estudiaba en la facultad. Entonces es como que no lo incorporé. Hoy sí tengo tele en todos lados. Claro, bueno, eso pensaba que... Esa, claro, esa es la gran diferencia entre un momento histórico, digamos, y un otro. Pero sí se vivió el proceso social. Para nosotros, cuando recién teníamos televisión, en el caso de mi casa, era una televisión blanco y negro que funcionaba con batería y era la única televisión de un montón de vecinos. Entonces venían a mirar ahí. Estamos hablando de dispositivos que eran casi sociales. Interesante eso. ¿Viste? Y ahora, ¿qué pasó? Son como pequeños nodos de... Bueno, es como hoy un Instagram. Dice que son como núcleos... Claro. ...vinculados, digamos. Porque seguramente en ese momento que ustedes almorzaban y vos mirabas la televisión, a lo mejor aparecía alguna noticia y había una charla con respecto a eso. La verdad, sí. Esa es una de las cuestiones que a nosotros desde la educación nos fue moviendo también, porque en un momento, lo primero que ingresó a la escuela fue la televisión, a través de cómo hablaban los estudiantes. Después se empezó a comprar la televisión en la escuela, porque el dispositivo también después se instala en la escuela, digamos. Empezamos a ver películas y a comentar esas películas con los estudiantes. Claro, hay que comentar porque... Cuando aparece el video... Material didáctico. Exactamente. Y después aparecen, claro, porque aparecen... Yo me imagino lo que serán las maestras que están con los niños pequeños, con el lenguaje neutro, con esos dibujitos. No son los mismos dibujitos que mirábamos. Claro, tú qué quieres. Te columpias. Te dicen los chicos. Claro, te columpias. Te columpias. Claro, ven a mi cumpleaños que tengo un pastel. Sí. Me hacía pensar también cuando ibas hablando y narrando que, bueno, hubo una época en la que uno no tenía tanta variedad tampoco. Entonces uno se sentaba a mirar y era el noticiero. Claro. Este canal, el otro y muy poco contenido. Y que también hablábamos en la semana en las escuelas, aparte del lenguaje neutro, ¿no? La disposición de los aparatos. Uno ya quiere tener el dispositivo en todas las piezas. Decían la otra vez que faltaba colocar uno en el baño. Porque vos antes tenías una y hasta a veces retornabas y esperabas que dé ese programa, ¿no? Entonces tampoco tenías tanto para mirar. Hay casas donde había una serie de reglas que cumplir. O sea, vos mirabas la televisión después que te habías bañado, habías merendado, habías hecho la tarea. Claro. Entonces ahí mirabas un ratito y después tenías el horario que tenías que ir a dormir. Entonces cuando hay más dispositivos, porque en realidad toda esta discusión que tiene que ver con la educación, pero la educación tiene que ver con la sociedad, va cambiando cuando los dispositivos se masifican. Cuando llegaron las primeras computadoras a la casa, desde los sitios que se dedicaban a orientar a los padres, decían, deje la computadora en un lugar visible, donde usted pueda pasar por detrás y relojear lo que está haciendo su hijo. Eso lo llamaba buenísimo. Entonces eso, cuando hablábamos con los docentes, les decíamos, si hay computadoras en la casa, traten de dialogar con respecto, porque ahí ya empieza, yo les decía antes, si hay un ciber en el pueblo, hay que empezar a hablar con nuestros niños, con nuestros estudiantes, de cuestiones que tengan que ver con el resguardo de ellos con respecto a la información. No todo lo que está ahí es verídico. Y ahora es peor, porque es imposible casi diferenciar. Eso sí tiene, digamos, todos los sesgos y los prejuicios que tenemos como sociedad, no pasamos a la cuestión tecnológica. Hay un montón de estudios que dicen que los algoritmos están viciados. Entonces, no logramos como sociedad decir que queremos inteligencia artificial, pero que sea menos, a ver, que sea más democrática, que tenga, claro, que tenga respeto a la diversidad, todo ese tipo de cosas. Eso también es algo que tenemos que entender como sociedad, que ningún dispositivo tecnológico nos va a solucionar el problema que tenemos de fondo, que tiene que ver, en realidad, genera mayores problemas por esto que estamos hablando, que ahora cada niño tiene su dispositivo. Entonces, yo sí antes le controlaba, porque estaba en el medio de la sala, y yo pasaba y decía, mira, no mires eso, es violento, ¿por qué no te fijas otra cosa? Ahora el chico va a su habitación y tiene acceso al mundo completo, sin filtros. Porque los filtros los dábamos los padres y los docentes. Hoy lo dan las aplicaciones. Bueno, hay aplicaciones. Sí, me quedé pensando en esto de que los dispositivos, los algoritmos, no tienen una ética, porque uno le pide, procesa y te das. Si yo quiero un examen, me lo da, pero la máquina, el dispositivo, no se pregunta si es ético. No te cuestiona. Y uno a veces tampoco se pregunta si es ético hacer eso. O sea que hay toda una generación que se tiene que preguntar si está bien lo que estoy haciendo. Se tiene que preguntar. No, porque me acorta el esfuerzo. Sí. Pero ¿de qué me sirve después que me resuelva una inteligencia artificial o un dispositivo que lo hagas? ¿De qué me sirve a mí? Hay un montón de videítos que nosotros usamos en el caso de la evaluación, por ejemplo, que decía, está todo bien, deja que tu estudiante se copie, ¿viste? Y después mostraban una persona que estaba por operar y sacaba el machetito de acá. O sea, ese es el fondo, digamos, que cuando los docentes podemos hacer entender a los estudiantes que la formación es una decisión personal. Y vos te vas formando en la medida que vas entendiendo. O sea, el docente lo que va haciendo son como intervenciones para que vos vayas entendiendo lo que vas leyendo, lo que vas profundizando. Pero después vos te tenés que desarrollar como profesional y tenés que ser bueno en eso. Ahí sí hay tanto consumo, porque cada casa tiene cada habitación, porque, no sé, es de moda que tenga su teléfono, su computadora, su televisión a disposición, el tiempo que requiera, porque no sé en qué momento pensamos que tener todo eso al alcance era necesario. No sé si bueno, pero necesario. Sí, hoy forma parte de la canasta. Entonces, claro, pero no sé. Hoy forma parte de una canasta básica. Sí, sí, ya los padres no tenemos control de lo que consume. Y la escuela tiene un montón de otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo hacemos para construir esa ética? Decir, esto es lo que quiero para mí, esto de qué me sirve, esto es, esto en qué me beneficia. A largo plazo me beneficia ahora que quiero, no sé, zafar de algo. Mira, primero como padres, como sociedad y por supuesto como docentes, tenemos que pensar qué queremos que los algoritmos resuelvan solos porque es la verdad que es operacional y que otras cosas las tengo que resolver yo porque no hay un sentido ético, no hay un sentimiento en lo que está proponiendo porque qué hace cualquier dispositivo y también por supuesto con mayor razón la inteligencia artificial te está dando la respuesta a lo que vos le estás preguntando. Claro. Entonces el tema es qué hago con esa respuesta, cómo hago esa pregunta y cómo valoro otra vez la cuestión de las relaciones. Ustedes saben que en varios lugares de Estados Unidos están tratando, o sea, hicimos tanto con respecto a esto de generar dispositivos y la tecnología, la tecnología avanzó tanto que ahora estamos viendo cómo nos podemos retirar para poder humanizarnos de nuevo. Entonces hay lugares donde están viendo cómo hacen para que no tengan acceso a internet, para que puedan dormir, descansar. Porque el problema, eso me acordaba ayer, hay varios libros, pero hay uno muy bueno que se llama The Game de Barilco que es italiano y él hace todo como una evolución de la tecnología basada en los juegos, digamos. Y cómo ahora, o sea, todos sabemos que todo lo que sea entretenimiento está atacando a lo que antes era tus horas de descanso, lo que nosotros decíamos una vida normal. Las abuelas dirían, el niño tiene que ir a bañarse y acostarse a dormir. No, le dé de comer eso, le dé de comer lo otro. O sea, ese tipo de cosas es como que nos vamos corriendo. Yo rezaba otra vez, ¿no? Porque decíamos, uy, todo lo que, educación, voy a dar una clase, uy, tengo que hacerlo entretenido, esto, lo que yo pensaba, ¿no? Qué distancia entre aquellos filósofos que caminaban, ¿no? Por la ciudad iban enseñando y evidentemente se aprendía y nosotros hoy será que necesitamos tantas otras cosas, tanta especialización, tanto dispositivo, será que... Claro, porque los chicos cortan camino, digamos, cortan camino enseguida. Y volvemos a la estrategia socrática. Ellos pueden cortar los caminos que quieran, pero charlemos de eso que hicieron. Así como lo hacía Sócrates. Vamos a charlar hasta que vos te des cuenta que en realidad no sabés eso que vos me decís, que sabés que está ahí. Y eso que vos no sabés que está ahí, es importante que lo sepas, porque te va a servir para entender otras cosas. O sea, fíjate vos cómo, esto que les decía, que con todo este desarrollo estamos volviendo otra vez a ver cómo recuperamos el diálogo, el diálogo. Hay una cosa que sí, a mí me parece que uno tiene que tener en claro, que todo lo que avanzó el estudio de las emociones, de lo neurológico y demás, ninguno de esos estudios nos dicen que la incorporación temprana de la tecnología va a favorecer al niño. Ninguno, ninguno. ¿Temprana hasta cuándo serían? Temprana para la neurología va a haber seis años, cuatro años. Y nosotros estamos viendo niños chiquititos que están ya con la televisión. Para entretenerlos. O con el teléfono, para entretenerlos. Entonces ahí hay un corrimiento de la decisión del papá o la mamá de decir, bueno, te doy este antecedente en chupeta electrónico, te doy esto, y vos, porque yo tengo que hacer otra cosa. Eso es real también. Lo que estamos haciendo no es de ninguna manera juicios de valor o poner la culpa en un lugar o en otro. Estamos viendo cómo podemos analizar todo esto que es recontra complejo y tiene múltiples ahí facetas. Los padres trabajamos, las madres trabajamos. Entonces si mi hijo va a estar una hora jugando y yo voy a poder avanzar en lo que tengo que hacer, y yo avanzo, no me di cuenta que fueron cuatro horas las que pasaron. Entonces eso también, yo creo que... Como seres sociales uno ve y le da el teléfono, le da el teléfono, y yo, bueno, le doy el teléfono. Por eso también es importante pensar que no porque el dispositivo este y los demás lo usen, es beneficioso para mi niño. Sí, vos sabés que yo hacía una, hacía, digo, porque me jubilé el primero de junio, hacía una actividad con mis estudiantes del profesorado en enseñanza primaria, porque dábamos estrategias didácticas de ITIC, y les decía, ¿ustedes cómo hacen con sus niños? Ah, y empiezan a contar todos los problemas que tienen, tanto con chiquitos como con adolescentes. Pero me acuerdo de una estudiante que me dijo, se vuelven locos los chicos con el teléfono, la mía me tiró al suelo. Yo le digo, ¿y cuántos años tiene tu niña? Dos años. Y le digo, ¿y tú para qué le diste el teléfono? Para que juegue. Entonces está bien que tira el juegue al suelo, si es un juguete. Es un juguete. No dimensiona el precio, el costo. Bueno, pero ahí también está, y es interesante decirlo, la ansiedad que generan los dispositivos. Tanta estimulación, tanta estimulación. Genera mucha ansiedad, y después cada vez quiere más tiempo, después cada vez pone más agresivo, con el mismo dispositivo que antes le servía. Pero María, te dime, María Lora, si no es maravilloso, vos una niñita de dos años y que te gusta escuchar al sapo pepe, y tu mamá te pone el sapo pepe, y se va a otro lado, y a vos te encanta, y vos pones de vuelta, y a vos te encanta, y vos pones de vuelta. Cien veces. Cien veces. Todo eso hace que el chico se estimule, y que hasta que genere cortisol, diríamos, porque como que... ¿Qué pasa cuando a la mamá le sacan? ¿Qué le pasa a esa mamá que le sacan lo que a mí me hace feliz, digamos? Ahora, pregunto, ¿cómo hacemos hoy? Porque veo, viste, que escuela que no tiene internet, no es escuela. Porque, viste, que parece que todos los programas es para que lleven la última tecnología para llevar internet. Por otro lado, tenemos bloqueadores para que no usen determinadas redes, incluso Timben, los chicos, viste, que ese es otro de los problemas que estamos teniendo, la ludopatía, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿cómo incorporo yo la tecnología hoy, virtual, no virtual, el uso del chat, GPT, lo que sea, los programas que se incorporan, se puede hacer sin caer en ese vicio, o la falta de ética, digamos, porque también es muy finito ahí, ¿no? Es una línea. Yo creo que hace falta que nos sentemos así en una mesa como la que proponen ustedes, pero hablar escuelas, instituciones y padres, digamos, que no esté ausente ninguno de este diálogo. El avance y la tecnología no lo podemos frenar. Yo siempre digo que no podés ni siquiera competir, porque cuando vos diste el primer paso ya perdiste. Entonces, no hay manera de que nosotros, a no ser que pase una catástrofe mundial y que nos quedemos sin redes... Y que cuántas películas por ahí nos muestran ese extremo, ¿no? Claro, que nos muestran eso. Pero sí es real que tanto la familia como el docente está algunas veces peleando contra multinacionales, o sea, es una pelea también absolutamente dispar. Entonces necesitamos ver cómo en la casa se hablan de ciertos temas, cómo ayudamos en realidad a hablar de límites, porque los límites no son malos. Los límites, de cierta manera, de cierta manera, resguardan. Entonces yo le puedo, tengo que tener la confianza de decirle a mi hijo, mira, vos no necesitás un celular a los cuatro años. Porque los celulares... Y les digo otra cosa que estaba leyendo, estamos viendo, incluso acá en la Argentina, hay varias como promociones de los celulares viejitos, porque los chicos dicen, yo quiero para comunicarme. Bueno, te doy este que no tiene redes sociales y vos te comunicas. Me haces pensar con esto de los límites que había leído ya cuando las mías eran chicas, ¿no? De la importancia del límite. Que es como las señales de tránsito en la ruta. Vos vas en un camino que por ahí no conoces que es más adelante, pero que te están avisando. Cuidado curva, cuidado que hay esto, bajar la velocidad, precaución, ¿sí? Y que el límite cuesta poner. Entre una cosa y otra, uno dice, bueno, después aprenderá. Y después no sabemos si le va a costar más o si lo va a incorporar. Pero como padres, entender que el límite de regular el tiempo, de ir a mirar qué está consumiendo, son estas señales de tránsito. Las horas que duermen, ver las horas que duermen, es necesario el descanso para la concentración. Nosotros los tenemos en la escuela cansados, aburridos, ¿no? Y uno no sabe qué hizo a la noche. Y cuando uno empieza a preguntar, uno dice, sí, dormí a las tres, dormí a las cuatro, dormí a las cinco, dormí dos horitas. ¿Y qué estabas haciendo? Mónica, una última por mi parte, ¿no? ¿Cuál es la escuela ideal para vos en este mundo de la inteligencia artificial? ¿Cómo te imaginas una escuela como la de innovación, una escuela aulas circulares, no sé, con dispositivos activos? Yo me imagino una escuela que tenga una parte muy importante en el patio afuera, en la naturaleza y lo demás. Y otra parte también importante con las redes sociales. Y otra parte también importante con inteligencia artificial. Que una cosa no excluya a la otra. Que el docente pueda decidir cuando usa una cosa y otra. Y que le ayude al chico a entender que él puede decidir, que quiere usar, cuándo va a usar. La mediación tecnológica es potente. Un chico puede viajar a la NASA ahora, en este momento. Podemos abrir un dispositivo y mostrarle, no solamente eso, arte, museos, a los lugares que algunas veces él no va a poder conocer. Pero hay que ver cómo se hace. Cómo se... O sea, algunas veces estamos tan preocupados por la cuestión de las redes sociales y de esta cuestión de conducta social que ni siquiera llegamos a aprovechar el potencial que tienen como... Antes decíamos fortalecer o potenciar ese aprendizaje, digamos. Es una herramienta poderosísima. Me haces acordar a las inteligencias múltiples. En una buena época estuvo sobrevalorada quizás la inteligencia lógico-matemática. Y yo le decía a mis alumnos que es interesante que estas generaciones tienen más de esa inteligencia naturalista. Que nosotros a veces la dejamos de lado y le damos dispositivo, dispositivo, porque esto es tecnológico, porque esto es moderno. Y dejamos de lado quizás a veces ese interés que ellos tienen. Porque a ellos les interesa también esta naturaleza. Hay discusiones que son muy antiguas todavía. No sé si te pasó a vos como papá que vos le llevas a tu niño re feliz al jardín, ellos juegan ahí y después al año siguiente le tenés que avisar que se va a primer grado, que tiene que estar sentadito, que tiene que levantar la mano. Es verdad. Hay un cambio ahí que todavía sigue siendo igual con toda la tecnología para complicar o no. O sea, hay varias discusiones que se tienen que ir dando, digamos. A ver si... En mi caso, para aprovechar tu especialidad, ¿no? O sea, venía pensando, ¿cómo pensar que todos estos dispositivos efectivamente sirvan para el aprendizaje? ¿Cómo me doy cuenta si el dispositivo, claro, le sirve o no le sirve? Si estoy en mi casa y tengo mis niños, mi adolescente, o bueno, ya soy un joven, ¿no? Estudiando en la carrera y digo, ¿cómo sé si me sirve para aprender ese dispositivo? Para aprender. Vos sabés que en algún momento de mi carrera yo dudaba si servían o no por esto de las plataformas, porque... Te facilitan. Porque te facilitan. O sea, el docente tiene un aula virtual donde tiene que ir haciendo una secuencia, presentando actividades y demás, de manera que el estudiante pueda aprender. O sea, en realidad, esos medios facilitan, porque por eso estamos hablando de educación a distancia ahora. Si el docente, así como identifica a sus estudiantes en el aula y sabe la característica de uno y otro, lo puede llegar a hacer a través del aprendizaje a distancia, si hay un buen seguimiento y las actividades están desarrolladas de cierta manera. No estoy diciendo que sea fácil. Estoy diciendo que se necesita otra vez todo un involucramiento del docente para que realmente eso que tengo pueda ayudarme al aprendizaje. Yo estoy absolutamente segura, por eso sigo estudiando al respecto, digamos. Ahora, en el doctorado, lo que estoy haciendo es tratando de ver si realmente existe la posibilidad de esto de aprender solito. Que nosotros sabemos si existe hoy en día, si vos... Yo medio que me defiendo en la cocina, pero no tanto. Pero cuando no me acuerdo de algo, busco un tutorial y lo hago, y me sale perfecto. Bueno, pero es algo que podría ser casi automático. Yo no me voy a dedicar después a la cocina. Entonces, esas cosas son las que me parece que hay que ir diferenciando entre esto del aprendizaje. Me quedé con esta idea también de que los profesores o los maestros van a tener que evolucionar, no quedarse con el modelo de ser profesores de la misma manera como en su momento se recibían. Matemática para toda la vida, una cosa así, biología para toda la vida. Y ir conociendo, o sea, está re bueno que conozcan programas, aplicaciones y demás, y que decidan cuál. Claro, a eso irá, que uno tiene esta flexibilidad. Hay instituciones que te ofrecen capacitaciones, uno a veces las cursa por cuestiones personales. Pero remarcaba lo mismo, está decidir. Y si yo decido, no es porque no quiero, porque no sé. Yo digo no, yo sé de qué se trata esto, pero elijo para mis alumnos esta otra cuestión. No sé, trabajar la memoria, el ejercicio. Quizás complementarse con otros docentes y decir, bueno, si vos trabajás esto, yo trabajo aquello, y ahí lo vamos haciendo un poco más integral. Que se conviva, digamos. Que uno puede ir conviviendo con diferentes cosas, como se conviven con diferentes formas de planificar y todo eso. Pero sí hay que ver de qué manera se va conviviendo y realmente tener la posibilidad de decir... Doctora. Ah, qué compromiso. Bueno, gracias por venir, María. Gracias. Gracias por este planteo y gracias por tu experiencia también. Y estamos ahí abiertos a que nos tires temas. Yo la verdad que esto desconozco mucho. Lo único que sé es que tenemos que evolucionar pensando, así como me hiciste pensar hoy, ¿no? En comunicación pasa lo mismo. Yo me acuerdo que amé esto de la comunicación mientras escuchaba radio. radio, me imaginaba cosas, ¿no? Cuando escuchaba radio teatro en sus épocas. Ah, sí. En medio del monte allá en San Pedro. Entonces vos decís, wow, ¿cómo es esto de la cajita? ¿Cómo hablan adentro de una cajita? Lo mismo debe ser esto del chat GPT. Vos te imaginás gente atrás, pero son algoritmos que está atrás de esto y que te tira la respuesta. Y vos decís, wey, qué locura. Hay cosas que... ¿Cómo evoluciona todo? ¿Cómo evoluciona? Pero hay cosas que uno siempre tiene que tener cuidado. Yo le peleo al chat GPT con respecto a cuando le pido autores sobre algo. Le digo, bueno, pero autores latinoamericanos. Pero esto, pero o sea, la pregunta. No hay que olvidarse de eso, de ir preguntándose cosas. Porque a través de la pregunta vos vas a ir construyendo criterios de decisión. Claro. ¿Se puede entonces convivir con la tecnología? Absolutamente. Pero estamos en un momento heavy. Donde hay que pensar lo educativo, así como lo hacen ustedes. Gracias, gracias, gracias. Seguimos con este bloque, haciendo charlas. Trataremos, trataremos. Después ya le vamos a pedir a Javi que nos haga un cafecito. Y hagamos como dijiste, Sócrates, la... Ah, esto es la enseñanza socrática. La enseñanza socrática, ¿no? Sí, sí, sí. Voy haciendo preguntas, preguntas. Un ratito, dudamos, planteamos, ¿no? Lo importante es dudar, ¿no? Porque si uno no se cuestiona, parece que está todo bien y por ahí no está tan bien. Así es. Pero está bueno planteárselo. ¿En qué escuela estás? Ahora estoy en el San Basilio, en el ITEC 2, en la Normal 10. Normal 10. También, ¿eh? ¿Y vos estás dando clases en algún lugar o ya no más? No, no, pero estuve 31 años en la Normal 10, en todos sus niveles, en la facultad, en la formación de profesores también, con la práctica y en la formación de profesores, la primera promoción de profesores universitarios de computación, que también es reinteresante porque a lo mejor vos podés pensar que al docente común le falta la cuestión tecnológica y cómo serían los que son egresados de exactas que tienen toda la formación tecnológica. Y ahí está lo pedagógico, es reinteresante. Gracias, gracias chicas. Muy amable.